Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy tengo el haul de compras acumuladas del mes de agosto Y bueno, llegó el mes de agosto y como les dije, no iba a comprar más cosas Compré muy pocas cosas, cosas que necesitaba y bueno, una que otra muestrita Además de una cosa que no pude dejarla porque me llamó muchísimo la atención y la necesitaba Así que vamos a empezar con los productos de compras acumuladas del mes de agosto Para empezar, se está acabando mi shampoo, decidí que iba a comprar un shampoo Al final no pude ir a comprarlo yo misma, le dije a mi esposo, sabes que, cómprame un shampoo Que tú piensas que me funcione Y el hombre fue al supermercado y me trajo estos shampoos Una vez probé uno de Conceal, eran, creo que liso, asiático, una cosa toda loca Y bueno, este, él vio que hice todo tipo de cabello, con queratinas y proteínas de seda Le pareció que se veía lo bastante bueno, venía en un paquete rosado Este es el shampoo para Carla, digo En fin, cuando llegó le digo, dije, este shampoo tan random, nunca nadie lo ha comprado Con queratina líquida, no sé, no sé, nada de este shampoo Me dice, oye, es de la marca Schwarzkopf O sea que es alemán, es hecho en Europa, debe ser bueno Así que dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a probar Además de que dice que es para que el cabello se vea saludable, suave, brillante Una superficie capilar uniforme O sea, se escucha super bien Se escucha super bien Con queratina, proteínas de seda, miles de locuras Vamos a probarlo Les cuento qué tal me va con este shampoo Nunca lo he probado, no sé Ni siquiera lo he olido, es más Huele a shampoo Huele a shampoo normal No huele mal, pero no es el mejor shampoo que he olido en mi vida En fin También Yo pues como trato de hacerlo como una vez a la semana Que me hago una limpieza profunda, profunda del cabello Para eliminar cualquier tipo de producto que me haya puesto Que podría dejar como algún tipo de residuo Yo me lavo la cabeza con un shampoo que sea calificante De neutrógena Que saque toda la porquería de mi cabello Pero al final Eso te puede dejar el cabello un poco reseco Y como que se enreda con facilidad Así que después de que hago eso Me pongo una mascarilla para el cabello Una vez a la semana He estado usando una mascarilla De... Ajá, de violante de romero Ya se acabó Debe estar por ahí en el próximo video de Productos terminados Y pues estaba viendo Que mascarilla podía utilizar En la rocha me encontré con esta mascarilla Esta es de Argan Oil Argan Oil of Morocco Aceite de Argan de Marruecos O Marroquí Y dice que es un tratamiento intenso de hidratación Que tiene una combinación de aceite de Argan Que penetra instantáneamente en el cabello Restaurando su brillo Su suavidad mientras deja un cabello suave Y seductor Bueno, esta marca Organics la he probado He probado la línea de champú de esta mascarilla Y me pareció muy buena Así que me decidí a probarla Además de que esta línea Súper huele súper 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 rico Pueden verla, es así La voy a probar Y les cuento también que tal me va Se ve prometedora Así que me la compré Que mas Estaba por El Rey Y no se si ustedes sabían Que en estos días Tienen como un descuento Del 30% En los artículos que sean de belleza Cuidado de la piel Y todas estas cosas Y yo pues Hace rato había visto Este delineador Este delineador Déjenme ver si Enfoca Ok Este es un delineador líquido De Essence Este es el Waterproof Y por qué me había llamado la atención Por la punta De este delineador Ustedes sabrán que los delineadores líquidos De brochita Y yo No nos llevamos Pero este es un Una punta de felpa Que es un poquito más durita Y lo hace un poco más fácil de aplicar Y además de que Es bastante Bastante negro Es el que estoy usando ahorita mismo Y se ve muy bien No se me ha cuarteado Ni nada Es bastante Bastante negro Como les decía Es muy fácil de manejar Y estaba súper económico Cuesta como 3 dólares Menos el 30% Pague como Un y pico Dos y pico No me acuerdo Pero Se ve prometedor Lo voy a probar Y Les cuento que tal me va Por lo menos Hoy luce Y me ha gustado bastante Me parece que se ve muy bonito El acabado Fue muy fácil Hacerme el rabito Y todo Y se ve muy bien Es de fácil control Espero que me dure Así que les cuento Con tanto Cómo me va con la duración Si se llega a cuartear O algo Pero Está muy bien Essence La verdad es que A veces me sorprende Y después de ver un video De Janet De Viva la Truco Que todos sus favoritos Eran de Essence Que como Quiero más Essence Y bueno En ese mismo viaje Al Rey Vi un espejo Si ustedes vieran Mi situación aquí Del espejo Se quedarían como Carla Necesitas hacer algo Con respecto a eso Tengo unas cajetas Y tengo unos espejos Montados en unas cajetas Y una vaina Porque no tengo un espejo Per se Para esta área Estoy en eso Quiero comprarme Un espejo especial Pero Estaba en el Rey Y vi este espejo Que hace mucho tiempo Estaba buscando algo así Déjenme ver Si lo pueden ver Se llama El True Glow Este espejo Es de Conair Si no me equivoco Es un espejo Que tiene Un lado normal Y del otro lado Es como Con amplificado Que yo realmente No utilizo nunca Eso de los espejos Amplificados Siento que es muy extraño Para verme Pero bueno Tiene un aro de luz De luz incandescente Que trata de Pues asemejarse A la luz natural Nunca va a ser realmente Igual que la natural Pero funciona Si estás en un área Que de repente Sea muy oscura Esto te puede funcionar Tiene Como les decía Una lupa Que magnifica Hasta 7 veces Y pues Es un acabado Así De plateado Se conecta A la electricidad Que más les puedo decir Aquí pueden ver Y bueno Este espejo Estaba como En los 20 y pico De dólares Yo pensaba Que esto iba a entrar En lo del descuento 20 y pico de dólares O 30 dólares No estoy segura Y no me acuerdo Porque lo compré A principios del mes Pero bueno Yo les decía Yo pensaba Que esto estaba Dentro de los 30% De descuento Ya que era de belleza Cuando voy a pagar No estaba Dentro del descuento Y pues Ya Dije ¿Saben qué? Yo lo quiero Lo necesito La situación que tengo Con los espejos Es horrible Es una situación Precarista Así que voy a resolver esto Por mientras Voy a utilizar ese espejo Se conecta a la electricidad Para que se prenda la luz Ni siquiera lo he sacado De la cajeta Les soy honesta Porque quería enseñarles El video Así que no lo he sacado De la cajeta Sigo con mi situación Precarista En esta esquina Pero bueno Ya lo voy a sacar Lo voy a conectar Vamos a ver Que tal me va Si quieren Que les haga Una pequeña reseña De este espejo De poner Yo sé que Muchas de nosotras Tenemos Como que No tenemos un área Para aplicar nuestro maquillaje Y a veces en el baño Es un poco difícil Porque Se está arreglando Mi esposo Me estoy tratando de arreglar Yo Tengo un desmadre En la situación del baño Ah Quizás no hay tan buena luz Ahí Y quieres algo Como que Que te puedas ver Más de cerca Por ejemplo Si te vas a hacer Un delineado O algo Por lo menos Yo soy de las personas Que se van a delinear El ojo Tengo que estar Así Literal A esta A esta Distancia del espejo Porque Estoy un poco ciega Quiero ver las cosas Bien Para ver Que es lo que estoy haciendo Y Me pareció Una super buena compra Además de eso Recibo unas muestritas Que Hice unos pedidos Para la tienda Y eso Y pues Las muestritas Siempre son un pecadito Y bueno Vi esto Esta es una muestra De un primer De Yves Saint Laurent Este es A ver si se ve El empaque es super bonito Hasta en las muestras Cuidan demasiado Los detalles Este es El Blurring And Illuminating Primer Maximizing Skin Radiance Es un estilo gel Y Es super loco Es super loco Cuando lo vi Me quedé Dije Esto tiene escarcha Pero bueno No lo he usado Viene en este formato Este formato No sé si se puede Apreciar De repente Es que es un Micro 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 Partículas De como Escarcha Dorada Y pues No lo he utilizado Es estilo gel Viene con una Como espatulita Voy a hacerle Un pequeño swatch A ver si se ve Aquí Realmente Realmente no se ve Es casi Imperceptible La situación De las escarchas Pero cuando lo ves En el pote Se ve muy Muy bonito Y me llamó Muchísimo la atención Ya que es como Una forma Muy sutil De repente De darte algo De luz Brillo Al rostro Sin que sea Como que Hola Tengo grasa En la cara Como pueden ver Se ve matificado Pero a la vez Se ve luminoso Me llamó Muchísimo La atención Y pues Tomé la muestra Disculpen Si va cambiando La luz Tomé la muestra Como les decía De repente Se ve mejor Aquí ahora Que está Un poco Más oscuro Pero Lo voy a probar Me gusta Tener ese tipo De muestras Porque los productos De San Laurent Son bastante Costosos Así que como que Irme de una vez A probarlo Y que después No me guste Es un fail Total Y por último Tengo una muestrita De una base De Make Up For Ever Que es la Ultra HD Invisible Cover Foundation Viene en esta Mini muestra Que tiene una Pompa Me ganaron Ya con esto Me encanta Simplemente Me dieron El tono Yo ni siquiera Sé si este es el tono 117 Y 225 No sé si es el tono Es un número de serie O que es lo que es Déjenme ver Bueno No dice el tono Por ningún lugar Esta base Es súper famosa La de Make Up For Ever La HD Y yo la he querido probar Simplemente No me he atrevido A comprarla Por internet Por la situación De los tonos Y bueno Me enviaron esta muestra Y no la he probado Tampoco No sé si el tono Me vaya a servir Vamos a sacar Un poquito aquí Que ahora no sale Ok ya salió Es súper líquida Por lo que veo Este es el tono Y es bastante clara Pero bueno Yo soy bastante pálida Pero creo que esto Está demasiado claro Sí Demasiado claro Y bueno Aquí pueden ver La base Es súper famosa De repente Mezclándola con otra Que sea un poquito Más oscura Me sirve mejor Tiene como fragancia Eso es un poco extraño Pero bueno Esas fueron Mis compras De este mes De agosto Les dije que iba a parar Y he parado He parado Señores Tengo que ponerle un alto A esta situación Esto está saliendo De control Pero bueno Eso fue todo Espero que les guste El video de haul No es tan largo Pero igual Lo quise compartir Con ustedes Para que ustedes Vieran las cositas Que adquirí este mes Así que les mando Un besote Y denle like Si les gustó el video Recuerden visitar La cajita de información Para ver todos los links De las redes sociales El blog Y toda la información Que dejo ahí Así que les mando Un besote Y nos vemos Al próximo video Bye Así que He estado yendo Por un look Súper rápido A veces solo Me pongo Con Chau